Matrimonio homosexual es un oximorron. Un oximorron es poner dos palabras en contraposición que son contrarias, que no tienen sentido. Primero es hombre y mujer. Hombre y mujer se unen y que en la unión sagrada, como Dios lo pensó, crea hijos. Hombre, mujer y hijos crea una familia. Familia con familia crea una comunidad y comunidad con comunidad crea una sociedad. Si empezamos a desordenar lo que tiene que estar ordenado desde el principio, entonces todo lo demás colapsa y nos afecta en muchas cosas y estamos ya muy heridos. Entonces tratando de meter otras ideas de matrimonio, más nos va a hundir, más nos va a herir como personas. Mifecatólica.org es una iniciativa de evangelización de la diócesis de Phoenix. Visita nuestro sitio en internet para más información. Utilízalo como herramienta de evangelización para tu ministerio o apostolado. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube presionando aquí. Te invitamos a ver el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.